Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Bitcoin. Le daremos un repasito al mercado. Me habéis pedido alguna cripto que también veremos y seguiremos en nuestra dinámica de ver los 7 magníficos, las 7 criptos que para mí hoy por hoy a la altura del mercado en lo que estamos son las que hay que tener en cartera porque prácticamente todo ha roto los soportes y estamos en caída libre, pánico absoluto. Lo que estoy viendo en todo el mercado cripto en general, menos en Ethereum y Bitcoin, que Bitcoin está aguantando todavía en la parte alta. Ahora pienso y sigo pensando lo que pensábamos hace un mes, que muy probablemente vengamos a testear los 56.000 dólares y estamos en esa tesitura, estamos en esa tesitura que podemos venir a testear esos 56.000 dólares y darnos la vuelta a partir de ahí. Veremos si vamos a tener razón o no. De momento cada día estamos más cerca de esa hipótesis que llevamos ahí un mes, bueno, cuatro semanas prácticamente y el activo sigue, sigue profundizando. Hemos perdido el soporte de 66.000, estamos en esa tesitura de seguir perdiendo altura, hoy has deseado los 64.000 bien, hemos hecho 64.000, vamos a verlo exactamente, 64.000, 0.50, es decir, 64.050 dólares. Estábamos ahí casi a punto de perforar esos 64.000, que pienso que esta noche puede perforarlo. Bueno, ya será mañana por la mañana, estamos 18 de junio a las 9.44, horario español, hora UTC a las 7.44. Bueno, estamos en esa misma tesitura, pánico absoluto, se está apoderando del mercado y vamos a ver que el miedo se va a aflorar. Es cierto que cuando se rompen los soportes, ahora ya no podemos saber los mínimos ni si tan siquiera de Phantom, Phantom rompió el soporte. FTM ha venido a testear los 48 céntimos y puede seguir perdiendo altura, evidentemente, tanto en Filecoin, Phantom, ADA, Matic, ADA también ha roto el soporte de esos 40 céntimos, está en 37. Habats también ha roto el soporte, sigue cayéndose, está en 25 dólares, creo recordar y veremos si llegamos a esos 22 dólares. Para mí eran precios de entrada más arriba, ahora ya son precios de oferta, no, precios de saldo, ya son precios de saldo, realmente son precios muy buenos. Veremos otra vela roja imponente, la cual nos genera ciertas dudas, no, grandes dudas de que nos hemos equivocado de activo. En el caso de los 7 magníficos, ya no os digo todos los chicharros que hay ahí, hay 25.000 y ya os digo yo que estamos muy cerca, muy cerca de ese punto de inflexión y ya os comentaba que dos velas rojas imponentes en diario nos darían ya ese chupinazo que es el punto mínimo que vamos a hacer y luego vamos a entrar a subir con mucha fuerza. Ese bull ram lo empezaremos ahí. Veremos, veremos, yo espero que Bitcoin caiga 5 o 6 mil dólares de repente, si no hoy mañana, pasado mañana, esta semana y nos dará ya esa vitalidad de empezar a subir. Un suscriptor me comentaba, muy probablemente nos van a dar a escoger entre muerte o susto y no, 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 vamos a entrar en esa dinámica pero vamos, estamos tan cerca de dar ese punto de inflexión, de encontrar verdaderas gangas absolutas en activos fantásticos. Boson también, esta es de los pocos Boson que no ha roto el soporte, está prácticamente en ese soporte, luego lo vemos, es increíble que Boson esté aguantando. También, Scalop, después de la gran caída y el aumento de supli que ha hecho, está aguantando muy bien, incluso era de las pocas que iba subiendo hoy. Y para así de contar, no he visto nada más que me llame la atención, bueno, Wave después de haber sido deslistado de Binance, está aguantando, muy bien ahí en esos 91, 92 céntimos, muy bien, muy bien, es un auténtico chicharro, no lo recomendaría, pero está aguantando, hay que decirlo, hay que ser al menos humilde o generoso en ese aspecto. Y Monero, increíble, después de haber sido listado de tantos exchanges, sigue, sigue aguantando en la parte alta de este impulso alcista que ha tenido, que para mí era punto de venta ayer, ha perdido un poco de altura, pero está aguantando bien, está aguantando bien y nos vamos a acercar a esa caída fuerte que va a proceder. Estamos en 64.121, 115, cayéndose ahora Bitcoin con ganas, cayéndose, y veremos hasta dónde puede profundizar hoy la caída. Lo iremos viendo hasta qué punto puede profundizar y luego si se da la vuelta o no. Aquí tenemos el gráfico con Bitstamp que hacía la intemperata de meses que nos sacábamos a Bitstamp a colación y hoy lo hemos sacado. Tenemos esa gráfica que la mirábamos de vez en cuando el año pasado, que la teníamos ahí del estudio que hicimos en su día de los dips. Siempre había dos dips en cada ciclo alcista y de caída habéis ahí dos dips, dos dips, y bueno, realmente solo hicimos un dip. El segundo dip estaba muy alto, que fueron los 25.000 dólares, pero a mí era un dip y al final los resultados eran el dip. Y bueno, de momento tenemos un all-time high, volveremos a ver el all-time high mucho más arriba. Simplemente hemos hecho ahí el all-time high, lo hemos marcado y ahora vamos a proceder a hacer prácticamente lo que hicimos entre 13 de marzo y el 11 de septiembre. Hicimos ahí, diría yo, una doble montaña, por llamarlo de alguna manera, un compás de espera, que es lo que parece ser que estamos ahí haciendo. Un compás de espera mucho más corto y a partir de ahí, una vez que testeemos la última estación que la tuvimos aquí, no puedo decir que sea la última estación, pero una vez que testeemos esa parte baja de ese punto alto, vamos a entrar a subir como un avión. Realmente los que van a subir con un avión son todos los que se han caído, los 25.000 tokens que tenemos ahí en el mercado cripto, eso sí que van a subir con un avión, los siete magníficos van a subir de verdad. Y bueno, Bitcoin irá a su ritmo, a su ritmo, a su ritmo como un trasatlántico, un ottenco trasatlántico que va subiendo, pero sin, como diría, sin pausa, pero piano, piano. Bien, ya sabemos y hemos visto a Bitcoin en semanal, lo que nos dice la gráfica, que vamos a proceder a seguir profundizando en esa pérdida de altura, lo que estamos diciendo desde hace cuatro semanas. Vamos a seguir perdiendo altura, aunque algunos se enfaden, algunos se enfaden, en la realidad nos va a poner en nuestro sitio, no, 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 si yo me equivoco, que de vez en cuando me equivoco, pues al final la realidad nos va a decir si nos hemos equivocado, y ahí el activo sigue marcando un precio que va perdiendo altura, y veremos si en 56.000 se da la vuelta o profundiza más, yo pienso que en 56.000, pero lo veremos. Bien, vamos a verlo en diario y en semanal, nos marca lo mismo, vamos a seguir perdiendo altura, lo vemos en dos días, en dos días estamos perdiendo la media móvil de las 61 sesiones, ¿veis ahí? La estamos perdiendo, el ADX está dando la vuelta, dando sentido y valor a la profundidad, a la profundidad que puede caer Bitcoin, con cormo en marca digital, perdonar, direccionalidad bajista, compras y ventas también, y perdemos la media móvil, mal asunto de las 61 sesiones. Sí, mal asunto, ahí nos procede lo mismo en diario, ciertamente en diario lo tenemos ya muy desarrollado, pero bueno, no tiene por qué ganar altura, a partir de aquí puede seguir procediendo a perder, el ADX sigue ganando fuerza a esa direccionalidad bajista, por eso yo espero ya que estamos ya en ese patrón tan desarrollado, en cualquier momento nos puede dar una verdadera torta de 6.000, 7.000 dólares abajo en 24 horas, y luego ganar altura, hacer un mechazo por la parte de abajo imponente, y tener ya ese punto de inflexión, y a partir de ahí ya tener la tranquilidad que nos vamos a dar la vuelta. Sí, vamos a ver cuándo aparecerá esa vela, pero no va a tardar, no va a tardar, no va a tardar, y no, no, no va a tardar, ya estamos todo muy desarrollado, estamos ahí prácticamente en el suelo, podemos, veremos cuántos días estamos, pero no va a tardar. Bien, vamos a seguir viendo el mercado cripto, ya sabemos, bueno, vamos a verlo en 4 horas, a ver qué podemos dilucidar en 4 horas, de momento en 4 horas se está dando una buena galleta, veis ahí la de que es ganando fuerza, direccionalidad bajista, Concord nos está diciendo, deberíamos plantearnos empezarnos a comprar en 4 horas de hoy para mañana, que vamos a tener un rebote técnico alcista. A veremos si mañana rebotamos y testeamos los 65.000 dólares, 65.500, muy probablemente estemos ahí en ese rebote en este momento, evidentemente los que van en futuros deberían plantearse ponerse en largo en este momento y aprovecharse de esa circunstancia para vender cuando nos acercamos a los 65.000, 65.500, ahí yo estaría ahí la horquilla. Vamos a verlo en 2 horas. Sí, podemos perder algo más de altura, eh. Sí, podemos, podría, la compra podría estar por debajo de los 64.000, 63.800. Sí, y el rebote estaría ahí. Bien, veremos mañana, eh, veremos mañana si llegamos hasta ahí, luego seguimos perdiendo altura, que es lo que al final parece ser que es lo que vamos a hacer. Vamos a ver el mercado cripto en general, noticias no tengo ninguna importante, tengo ahí el índice, que eso es increíble, de miedo y avaricia, y estamos en avaricia, 74, y si nos estamos cayendo, es curioso, eh, cosas, cosas curiosas, nos estamos cayendo, todo el mercado cripto en rojo, y estamos en avaricia. No tengo la respuesta a ello, pero bueno, bueno, ahí tenemos prácticamente todo el mercado en rojo, prácticamente todo el mercado en rojo, vamos a verlo en diario. Lo importante es que está cayendo bien, vamos a ver Boson, que es lo que hemos dicho, que está ahí aguantando, lo tengo en KPL, K2, Boson, una L2, sí, KPL, sí, ahí tenemos a Boson, y Boson estaba en soporte, mirad, para mí Boson está ahí, es la única que no ha perdido el soporte, curioso, eh, precio de entrada, para mí en semanal está ahí cerca, un poquito más, pero un poquito menos, en este caso, hoy hemos hecho un mínimo, ¿sabes lo que mínimo? he hecho 33,14, podría llegar incluso hasta la media móvil, no sé, 27, y es punto de entrada, tiene pinta que va a subir en este ciclo que queda, o resta, de ciclo alcista. Muy buen, muy buen aspecto, el volumen ha empujado fuerte, y ahora baja. Sí, 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 tiene muy buen aspecto, sin cambio, por ejemplo, tenemos a Bob, que, Bob, vamos a verlo en diario, lo veréis mejor. Vamos a quitarle el logarítmico, veis ahí, Bob, tiene empujes alcistas, baja, empuje, baja, empuje, baja, y cuando termine de caerse, lo volverá a empujar. Pura especulación, es pura especulación, STX es de las que me gusta, pero ahora de momento está en caída, el ADX le da fuerza a esa caída y puede proceder a seguir cayendo. Sí, los tokens ahora hay que esperar que se caigan del todo, se caigan del todo, esto es así. Pero bueno, hay que ir procediendo con la liquidez que uno va teniendo, pues, bueno, a introducirse en esos toques, que es el riesgo. Ahí tenemos a ADA cayéndose del soporte, para mí es punto de entrada, la ADA, en cualquier momento se dará la vuelta, está muy cerca ya del mínimo absoluto que está en 24. Y si lo vemos en semanal, ADA tiene una gráfica muy buena, pero bueno, ha procedido a caerse, lo mismo que Filecoin, FTM, la gran mayoría, ha roto el soporte, vamos a ver la profundidad a la cual puede llegar, esto ya está muy desarrollado, en cualquier momento va a subir, sí, en cualquier momento, veremos si la semana que viene o la próxima, pero está muy cerquita, está muy cerquita ese momento, vamos a seguir viendo, en el momento que suba, luego todo el mundo querrá entrar y se autoalimentará la subida y ya no parará. El momento de entrar es ahora, que está en velas rojas, no cuando empiece con las velas verdes, que no será el punto de entrada. Otro que se está cayendo con ganas, API3, que pintaba muy bien, API3 sigue estando en el soporte, igual que Boson, no ha perdido el soporte, muy bien, muy bien, API3, está en punto de entrada, 2,15, es la realidad. Avats ha perdido el soporte, lo hemos tenido que bajar un pelín, está ahí aguantando, en la media móvil de las 61 sesiones, ¿veis ahí? Está cayendo, todavía le queda algo más, puede caerse algo más, para mí es punto de entrada, ya era punto de entrada más arriba y en el momento que empuje, veremos máximos absolutos, Acero sufriendo, no puedo decir que esté en caída libre, pero prácticamente, prácticamente, prácticamente está ahí en el cero absoluto, está deseando ya que piten el final del partido para empezar a subir, pero sí, Bakery, otro que se porta muy bien, muy bien, muy bien, mirad ahí, rompió el soporte, vino a testear la media móvil y empujó con fuerza, está positivo, y para mí es precios de entrada, ciertamente podemos tener otra vela roja en semanal, la semana que viene, pero es punto de entrada, tiene pinta que va a subir con ganas, vamos a seguir viendo cosas, Boson ya lo hemos visto, Blocktopia está en caída libre, hay muchos en caída libre, están en el suelo absoluto, Cloro, Clore, Clore Inteligencia Artificial, quiere venir a testear el suelo, en esos 10 céntimos, está en 11 céntimos, vamos a dejarlo caer, si lo vemos en diario, sí, ganando fuerza, todo está igual, ganando fuerza tal, vamos a verlo más abajo, sí, vamos a verlo más abajo, Diony creo que tenía buena, no, era Dimitra, Dimitra tenía buena gráfica, sí, no ha perdido ese soporte, para mí es punto de entrada, Dogecoin, perdiendo el soporte por los pelos, pero lo intenta recuperar, veis ahí, solo ha hecho un mechazo, muy bien, muy bien, muy bien, Dogecoin increíble, Polkadot ha perdido el soporte, está haciendo mechazos, ha hecho el 5,5 para mí, es punto de entrada, 5,46, muy probablemente, mañana profundidad, hará algo más, punto de entrada, Polkadot, sí, ahí tenemos a Elf subiendo, pero no, 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 Elf se estaba cayendo fuerte, simplemente ha hecho un repunte técnico, no creo que vayamos a proceder a irnos a ningún sitio, podemos tener otra vela verde, sí, pero no, no, será la última, luego volveremos a tener velas rojas, Ethereum Classic está en 22, ha hecho prácticamente la misma gráfica, la misma vela, que Polkadot, tiene ahí un buen mechazo por la parte de abajo, ya nos está diciendo que es punto de entrada, punto de inflexión, prácticamente me lo está marcando, si cierra así esa vela, en Ethereum Classic, ya empezamos a ver puntos de inflexiones, si no sé hoy será mañana, está muy cerca, vamos a seguir viendo, Fed cayéndose con ganas, va a seguir cayéndose, de momento no le veo el punto de inflexión ahí, Filecoin cayéndose con ganas, todavía no tiene eso, eso no tiene punto de inflexión, debería ganar altura, no lo está ganando, veremos a final de día, o al final de la noche, está en 4.27, punto de entrada, Flip, perdiéndolo todo, un 22%, está en caída libre, hay que olvidarse de Flip, Chainlink este, Chainflip este, Chainplit, todo el mundo tenía, muy buen concepto, veis ahí, con Colme está marcando, deberíamos plantearnos entrar, vamos a dejarlo caer, y ya veremos, cuando esté en el suelo absoluto, está en caída libre, todo el mundo está vendiendo, tienen pánico, todo el mundo, están en pánico absoluto, Fluch, sigue cayendo, está en 60 céntimos, se va a caer más, el Concord me está diciendo, plantearse comprar, porque se está cayendo con ganas, sí, FTM se está cayendo, está en 50 céntimos, ha llegado hasta los 47, Concord ya me marca hace días, que deberíamos plantearnos comprar, incrementar, incrementar posiciones, yo sigo en el activo, ningún problema, y veremos el Burram, a donde nos llega, GFAL, perdiendo prácticamente un 10%, va a acelerar esa caída, sí, va a acelerarla, eso lo ha venido a testear, prácticamente a la media móvil, para seguir cayendo, una lástima, HBAR, está en el suelo absoluto, con Conor marca, que deberíamos comprar, pero bueno, todavía podemos tener otro mechazo más, y llegar a 6, sí, 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 Hello, pierde ahí los 2,8, están 2,6, está perdiendo ese suelo, y no tiene pinta que lo vayamos a recuperar, vamos a dejarlo perder, a ver qué sucede, INJ está en 20, perdiendo un 7%, tiene pinta que va a seguir perdiendo altura, IOTA está perdiendo un 7,27, pero ya tiene un mechazo, muy interesante, muy interesante, estamos en el 0 absoluto, muy probablemente mañana volvemos a tener un mechazo, será punto de entrada, vemos si mañana hacemos punto de impresión, mañana o pasado mañana, porque ahora, con la recuperación de Bitcoin, muy probablemente, se ha pasado mañana, vamos a ver, YASMI 3,1, es de los que aguanta bien, está en la parte alta todavía, YASMI, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, vamos a ver, lo que pierde de altura, que sí que la perderá, caspa, hoy ha hecho 13, ya os dije yo que lo veríamos en 13, hoy ha hecho 13, 13 céntimos, 13 céntimos para mí era punto de entrada, vamos a perder algo más, sí, 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 todo hace indicar que vamos a perder algo más, y son puntos de entrada, a partir de aquí en caspa, cadena, sufriendo, pero bueno, está haciendo ahí un mechazo, vamos a ver lo que recupera, Cava estaba, caída libre, caída libre en Cava, ya os lo dije, tenía pinta de caída libre Cava, está en caída libre, técnicamente está muerto, nada, proyecto muerto, un proyecto bueno en su momento, y proyecto muerto, no hay que hacer nada en Cava, nada, nada, coin, vamos a entrar en caída libre, y estamos ya, pues con esto muy desarrollado, ciertamente el ADX, está perdiendo fuerza, pero tiene mucha, 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 puede seguir cayendo, hay que dejarlo caer, cuyo, tiene ganas de darse la vuelta, con cor, me está marcando lo mismo, que compras y ventas, dice que estamos haciendo los mínimos, yo creo que bajaremos del dólar, como dijimos, que será punto de entrada, cuando se caiga del dólar, sí, el CX, que hace tiempo que lo hablábamos, está en 20 centimos, pienso que podemos caernos algo más, para mí es punto de entrada, no ha roto el soporte, no lo ha roto, muy bien, muy bien el CX, esto cuando empecemos a subir, el CX va a subir con ganas, es que la gráfica nos lo está marcando, está marcando muy buena gráfica, no, no, no pierde altura, no pierde ni tan siquiera, la gente vende, la gente no está vendiendo, ha comprado, pero no está vendiendo, cae despacito, despacito, punto de entrada, esto va a subir, el link, le sucede un poco lo mismo, no se está cayendo, ciertamente deberíamos, haber ganado de altura, pero no se está cayendo, vamos a ver cuando entremos en patrón bajista, a ver la altura que perdemos, interesante también, link, Matic está en 54 centimos punto de entrada, veis ahí, aguanta ahí, en esa línea, de tendencia bajista, estamos ya, en el suelo absoluto, la de aquí se está dando la vuelta, ya me está marcando que, tiene ganas de subir, yo no creo que nos vayamos a caer, no lo creo, en FTM también pensaba que aguantaría el soporte, y nos hemos caído, pero veremos, MKR está en 2200, todavía le queda algo de caída, sí, y es buena MKR, la verdad que sí, podría estar en los siete magníficos, pero, no tiene su propia red, van en la red de Ethereum, bueno, la vamos a dejar ahí, Naka, va a seguir cayendo, sí, ya dije yo, que veríamos los 95 centimos, y hoy los tenemos, lo dije hace meses, de eso, estábamos en, vamos a recordarlo, estábamos en 3 dólares, 3,15, estamos en 95, el que quiera verlo, vamos a verlo ahí, no sé si fue el 11 de, o la semana del 11 de marzo, está el vídeo colgado, YouTube, estamos en 95, y de momento, no tiene pinta, de punto de impresión, sigue, no tiene pinta, de seguir perdiendo altura, Neo, Neo hemos perdido, para mí es punto de entrada, me es igual, si no tiene soporte, si no tiene mechazo, nada, Neo es punto de entrada, Near, testea la guerre, podemos perder un poco más de altura, en Near, lástima, sí, lástima, lástima, Nudel hoy sube un 2,5, pero este tiene un aspecto técnico malísimo, malísimo, Noia, bueno, está bien, de momento podemos venir a testear la media móvil, a ver si se para ahí, en 0,9, bueno, 9 céntimos, Ondo, hoy intenta aguantar, vamos a verlo en diario, está aguantando en la media móvil de las 10 sesiones, sí, que coincide con la media móvil de las 61 en, en diario, punto de entrada, punto de entrada, ha rebotado, es punto de entrada, en Ondo, no tiene pinta de que se vaya a caer, el dólar con un dólar, ha hecho un dólar, un dólar, un dólar justo, no tiene pinta que vayamos a perder el dólar, Optimis pasándolo muy mal, pero estamos haciendo ya un mechazo, perdiendo la línea de tendencia, ¿veis ahí? ¿veis ahí? muy claro, muy claro, perdiendo la línea de tendencia, problemas, problemas absolutos, pero bueno, tenemos ahí un mechazo, si hace un mechazo y entramos otra vez, estaría fantástico, es punto de entrada, 1,799, 1,8, 1,80, perdonar, sí, vamos a ver algo más, algo más antes de irnos, que la verdad que hoy, hoy se ha hecho tarde, de río, 1,28, para mí es punto de entrada, puede perder más altura, sí, 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 pinta que vamos a perder algo más de altura, no tenemos mechazo, pero 1,28, pensad, llegamos en 3,12, ciertamente, vamos a ver una cosa, ciertamente, hemos subido de aquí a aquí, llevamos un 856 de subida, ¿eh? es cierto, es cierto, pero tiene buena pinta en 1,28, RLC, para mí es punto de entrada, Concord me dice lo mismo, aunque todavía no vamos a empezar a subir, vamos a ver si se mete un mechazo, si no es hoy, será mañana, y empezamos a subir, Render está aguantando muchísimo mejor, que RLC, sí, y ya vemos mechazos, vamos a ver, todavía no es punto de impresión, el que está sufriendo es Rouse, ¿eh? ha perdido ahí, y ha venido a perder altura, no creo que vayamos a perder mucha más, pero ha venido a perder altura, Routed 2,21, y vamos a ver los mínimos, malo, Rune, Rune, ¿podemos perder algo más de altura? sí, pero ya estamos prácticamente en el suelo, ¿eh? 3,70, si pegamos un mechazo, 3,50, serían precios, auténtica ganga, sí, sí, de auténtica ganga, veremos, ese, ¿veis ahí? Scalop, ganando 1,30, ciertamente perdimos, ese suelo, o ese soporte, el supli, nos ha hecho mucho daño, pero estamos en el cero absoluto, a partir de aquí, yo creo, pienso que deberíamos, ganar altura, SKL, SKL, 5 céntimos, perdiendo altura, está todo igual, rompiendo soportes, y podemos perder más altura, cuando se rompen los soportes, se puede caer lo que quieran, Solana, estamos en 133, yo creo que los 120, los veremos, hoy hemos hecho 127, los veremos, los veremos, los 120, sí, los vamos a ver, y Starlink, ¿qué ha hecho? ¿qué está haciendo Starlink? se está cayendo esto nada, esto ya se va al infierno, hay que olvidarse de Starlink, vamos a ver, Tao, 271, y Tao, pensad que hizo 700, ¿no? 770, ya tiene un mechazo ahí, en la parte, ¿veis ahí? un mechazo, bueno, 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 veremos mañana, pasado mañana, si se mete otro mechazo, ese será punto de entrada, 271, Tarazza subiendo un 120, pero sufriendo de verdad, ¿eh? Tita, 137, no tiene mechazo, pinta que podemos proseguir, perdiendo altura en Tita, Tía, otra que pierde un 13 con un 14%, no está en caída libre, pero tenemos un aspecto técnico muy malo, perdiendo los 750, veremos dónde nos lleva, Ton, tiene buen aspecto técnico, no ha perdido nada, 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 punto de entrada en Ton, bueno, todavía podemos perder algo de altura, ¿eh? Yo lo pondría en 650, sí, sí, TRX está en 1150, vamos a perder altura todavía, vamos a perder altura, veremos si llegamos a 10, TRX es, deberíamos tenerla en los 7, de magníficos y no la tenemos, velo, velo dándose, hay un buen mechazo, una buena torta, una buena torta en velo, veremos precios mejores, veremos precios mejores, una lástima, pero sí, y velas, bueno, ya lo sabéis, llevamos desde, el 28 de abril ahí, dijimos adiós, adiós con velas, y velas se está dando la torta, padre, sí, VRA perdiendo, perdiendo altura, pero ya veis ahí, veis ese mechazo, esa vela me está indicando, punto de impresión, todavía, tenemos que mañana podemos hacer otro, estamos en el cero absoluto, para mí me está diciendo, esto es punto de impresión, punto de entrada, punto de auténtica ganga, sí, VTK sufriendo, también ha perdido la línea de tendencia, una lástima, la ha perdido ahí, veis ahí, Concord me dice que deberíamos plantearnos comprar, y que debería, y a partir de ahí, que va a rebotar, eso es lo que nos está diciendo la gráfica, y yo creo que sí, yo creo que sí, vamos a ver cuántos días esperamos ahí, para rebotar, MXRM, lo que he dicho, lo que dije ayer, es para mí, es punto de salida, está en máximos, aguantando muy bien, debería caerse, para entrar más abajo, TZ, vamos a ver, X, TZ, está haciendo un hechazo, X, TZ me está diciendo, estamos ahí muy cerca, no sé si será hoy el punto de impresión o mañana, pero sí, sí, estamos muy cerca, me lo está diciendo ahí, X, TZ, estamos teniendo un mechazo, importantísimo, estamos cerca de emprender un bullrun, sí, sí, muy cerca, muy cerca, vamos a ver si lo atinamos, hay que esperar cómo cerrar esa vela, pero si cierra con mechazo por la parte de abajo, muy bueno, podemos tener otra, si no mañana, pasado mañana, y veremos si ya es el punto de impresión, pero esto me está indicando que estamos en el suelo, prácticamente, si no es punto de impresión, estamos muy cerca de ese suelo, podemos caernos algo más, pero ya con esos mechazos me está diciendo, bueno, está entrando el dinero, estamos cerca de ese suelo, bien, hasta aquí hemos llegado, espero y deshigo que te haya gustado, si es así, dale al like, si no estás suscrito, suscríbete, y un fuerte abrazo a todos, y nos vemos mañana, tranquilidad absoluta, sin miedo, que va a haber miedo de verdad, que cuando estamos cerca del fondo, la oscuridad, es, se hace presente, ¿no? o como diría el poeta decía, ¿no? Cuanto más oscura la noche es, cuanto más cerca está de amanecer, o más cerca estamos de amanecer, y ciertamente es así, cuanto veamos una vela grande y roja, estamos muy cerca de emprender ese burrao. Bien, nos vemos mañana, y mañana más.